Debido a este video donde se ve a una madre barranqueña celebrando humildemente el cumpleaños número 15 a su hija cantando una canción de Johnny Rivera, el artista buscó a la mujer con el objetivo de celebrarle los 15 años a la menor. Pues bueno, yo les dije que la quería conocer, pero no era solo conocerla, sino también ver cómo le podía ayudar. Voy a ir a hacerle una fiesta a esa niña, mejor dicho, a cantarle en sus 15, ya tenemos todo listo, vestido, tenemos salón social, bueno. El sitio se llama Séptimo Cielo. El artista hizo la invitación a todos los barranqueños que quieran hacer parte de esta celebración con un único requisito. Todo el que quiera ir puede ir, solamente hay que hacer un aporte porque va a ser una lluvia de sobres para regalarle ese dinero a ella, para que arregle la casita. Quien quiera más información, aquí les voy a dejar todos los datos listos, porque hay gente que quiere colaborar y claro, toda ayuda es bienvenida. Tanto la madre como la niña se encuentran sorprendidas y agradecidas con el cantante de música popular por el bonito gesto. ¡Gracias! ¡Gracias!